Tigre se escapa de Acapulco, un felino se escapa de un centro ecoturístico mexicano y sigue suelto 13 días después, un tigre de bengala amenazó por la noche para cazar a sus presas, el felino se fugó hace más de 10 días en un centro ecoturístico de una zona de manglares próxima a Acapulco y ninguna fuerza de protección civil ha logrado atraparlo, el alcalde de Coyuca de Benítez reconoce que dispone de escasos medios para capturarlo con vida y pidió a la población que mantuviera la calma Oye, no Ese también es el tigre que se escapó, creo que lo habían visto, no lo vieron ese? No Había escuchado uno similar de un circo también, que se les escapó de un circo, un tigre El que leyó es el que estaba por Pía de la Cuesta o como si fuera Pía de la Cuesta Ajá, es que en Pía de la Cuesta igual pasa seguido, también vino una anaconda, creo que se escapó, era de un circo también ¿Y lo atraparon o no? No, a veces, no a veces se atrapó eso, pero, mira, esos, para que andan ahí, o sea, cualquier animal que sea, pues Se han escapado jirafas y todo el rollo, pues, aquí no, pero en otros lados sí, pero sí he visto que también, pues se escapan Voy a ganarles Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!